El martes santo de este año ha discurrido en 12TV con un añadido emocional durante el programa Alicante Directo Especial El Capirote. Las cámaras del programa comenzaron simultáneamente en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia con José Ángel Ponsoda y en la Basílica de Santa María, donde Pepe Yorca nos mostró algunas de las particularidades de las hermandades allí congregadas. Bueno, un ambiente magnífico dentro de la Basílica de Santa María. Tenemos detrás nuestro altar mayor, precioso, como siempre, imponente, que pone los pelos de punta. Y hoy, aquí a mi derecha, está de estreno el Cristo del Mar con estos candelabros que van a emocionar a todo Alicante en la salida de esta procesión. Esta procesión tiene como diferencia que delante del Cristo no va una banda de cornetas y tambores, sino va una banda solo de tambores. Y en cada paso del Cristo, conforme van andando los costaleros, conforme van andando hacia atrás, conforme van andando haciendo las reviras, pues los tambores hacen un redoble para que todo Alicante escuche hacia donde va a ir el Cristo del Mar, portado por sus costaleros, orgullosísimo. El trono del Cristo del Mar salió, como es habitual, portado de rodillas por los costaleros. Un espectáculo que solo los espectadores de este programa pudieron apreciar en directo, además del público allí congregado. Una vez en la calle, las imágenes discurrieron por el circuito del Casco Antiguo, donde Pepe Yorca narró algunos de los especiales momentos que se han vivido en plena procesión. Y además hemos visto también una levantada que ha hecho aquí detrás nuestra, en la calle Lonja de Caballeros, el hermano mayor, Emilio Martínez. Para terminar el programa, los espectadores de este programa pudieron asistir a uno de los momentos más emotivos. El saludo de Nuestra Señora de los Dolores a la Virgen Marinera. Va por Paco Torrella, que lo llevaremos siempre en el corazón. ¡Ovela! ¡Costaleros de la Virgen! ¡Todos por igual valientes! ¡Va por Paco Torrella! ¡Con fuerza para arriba! ¡Ahí está él! ¡Gracias!